A continuación le presentamos un programa acto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Tu programa, un canto necesario que cuenta con participación, el canto y la voz del pueblo, entrevistas, actualidad e información veraz, análisis, comunicación popular, humor rojo y el poder popular al micrófono. Todos los jueves por tu emisora libre 94.7 FM, al son del 23. Médicos venezolanos se han quejado una vez más, porque a los pobres del pueblo ya no lo pueden robar. Tú que has sentido el corazón de la tierra latir, tú que has escuchado a la tierra suspirar donde el ruido de los carros no es sucia el altrinar de un ave libre para volar, para vivir. Tú que conversas como tallas de verdes trajes, sientas los cementos que te dañan el paisaje. A ti que el árbol te da su fruto en tu propia mano, a ti que las flores pueden llamarte hermano. Tú que con pasos de aspargatas a tu vuelo, que arrebata mil sonrisas al mismísimo cielo. Tú que cuyo sueño grande es sembrar la misma vida, con tus manos patria, en tus manos tierra querida. Campesino amigo, obrero del amanecer, que me invita a respirar, a soñar y a querer. A comer del fruto de tus amorosos vasos, junto a la pachamama que temes en sus brazos. Campesino amigo. Tú que amas a la tierra con un amor sin fin. Campesino amigo. Yo que vivo en una ciudad heredera de Caín. Campesino amigo. Tú que siembras y cosechas existencia. Tú. Tú que has cultivado la tierra. Enséñame, que tengo tanto que aprender. Lucha tierra, tierra y agua, agua y pan, la siembra, la idea, el café tempranero. La conciencia, la semilla, la verde, esperanza del camino. Campesino amigo, obrero del amanecer, que me invito a vivir. Con machete en mano y la frente, bien en alto. Lejos, tan lejos de la selva de asfalto, que con trabajo y sudor. Solo siembras amor y cosechas amor, más allá de un patrón explotador. Lejos de ciudades causantes de tantos males. Entre cubos de automóviles y luces artificiales. Campo, que ya no es campo. Naturaleza rota, rota ilusión. Tras otra trozo de planetas que explotan. Tú que vives por el pan de cada día. Lucha tierra, tierra y agua, agua y pan, la poesía. Campesino amigo. Tú que has cultivado la tierra. Dime cuánto amor le siembra para retratar su belleza. Campesino amigo. Tú que has cultivado la tierra. Dime cuánto amor le siembra para retratar su belleza. Dime cuánto amor le siembra para retratar su belleza. Buenas noches, usuarios y usuarios de Alzón del 23, la 94.7 FM. Hoy al programa 108, hoy jueves 23 de julio del 2015, como todos los jueves aquí, desde los estudios de Alzón del 23. Nos encontramos nuevamente para llevarles a ustedes todo el acontecer, digámoslo así, de nuestra parroquia 23 de enero, de nuestra querida Caracas y de nuestra patria bonita Venezuela. Bueno, estamos aquí todos bajo la dirección del camarada diputado Juan Contreras, en la coordinación general Guadalupe Rodríguez, producción y contenido Fran León y José Pérez. En el Control Master, hoy nos acompaña el camarada Pedro Morales, en los controles de sonido. Bienvenido, Pedro, haciendo el kit del compañero Wilmer. Vamos a tener un programita hoy, por supuesto, bien interesante, tocando un tema de muchísima actualidad en cuanto a lo que se oye en la calle, lo que se escucha, lo que se siente, de esa guerra económica que tiene como arista principal o una modalidad que se llama o se ha llamado o la han llamado guerra de cuarta generación. Tenemos también, vamos a hablar sobre un tema también un poco incómodo, porque se trata de la desaparición del camarada Arcedo Mora, quien desapareció ya hace varios meses, y bueno, vamos a hacer la denuncia en ese sentido, para instar a las autoridades para que se aboquen, pues, a buscar el paradero de este camarada Arcedo Mora. Y, por supuesto, como siempre, nuestra sección cultural, donde vamos a anunciar todos los eventos que se van a realizar en los próximos días, y sobre todo en el marco de la celebración del aniversario de nuestro queridísimo, inolvidable y eterno comandante Hugo Chávez Fría, que el próximo martes estará de cumpleaños. Estará porque está vivo todavía en el corazón de todos nosotros, los venezolanos y de los pobres del mundo. Bueno, Soraya, buenas noches. Bienvenida. Sí, buenas noches. Buenas noches, Raúl. ¿Cómo estás? Sí, ciertamente, bueno, un saludo a nuestros queridos usuarios y usuarios de aquí, de Alzón del 23. Le habla Soraya Todar, la productora nacional independiente con el número 26648, acreditada por el Minci. Y aquí nosotros, bueno, nuestro compañero Guillermo Raúl, que aún no ha llegado, si lograba terminar las faenas temprano, se iba a acercar al programa, debe estar por allí pendiente, quizás venga el trote o quizás nos haga la llamadita respectiva. Bueno, y cuando son las 7 y 21 minutos, yo quiero anunciarles nuestro, bueno, teléfono de cabina para su participación bien importante, que es para nutrir este programa. Tenemos un teléfono de cabina allí con el compañero Pedro Morales, que está en los controles. El 0212 a nivel de Caracas, 830-2819 y también el 0212-495-0306. Y para su mensajito de texto, identificándose con su nombre, su apellido, por el 0426-516-5468. Voy a repetir el número para sus mensajitos, 0426-516-5468. Recuerden que ustedes pueden utilizar tanto el teléfono de cabina como los mensajitos, bien sea para saludar, participar en el programa o quizás hacer algún tipo de denuncia, ¿no? Eso es bien importante. Bueno, Raúl, y también tenemos la red. En la red tenemos a la cuenta nuestra en Facebook, que es Un Canto Necesario. Estamos chequeando aquí. Estamos viendo las notificaciones, que son bastantes. Solicitudes de amistad. Nuestra cuenta en Facebook es Un Canto Necesario. Y en Twitter tenemos la cuenta es arrobauncantonecesari. Vamos también a chequear ahí para ver, nos pueden enviar su Twitter con cualquier planteamiento que quieran hacer. denuncia, si les gusta lo que estamos diciendo, si no les gusta también cualquier solicitud, que tengan cualquier demanda. Eso es. Igualmente nuestro correo, nuestro correo, tenemos allí uncantonecesario, arroba hotmail.com. Por allí pueden hacernos llegar, inclusive información de cualquier evento que ustedes quieran que nosotros difundamos por aquí, por este programa, Un Canto Necesario. Recuerden, el objetivo de nuestro programa siempre será visibilizar a todos aquellos cultores a través de su, con su música, o puede ser con su poesía, o cualquier actividad cultural que estén realizando. Por cierto, Raúl, hablando de eso, la canción con que abrimos esta noche, la canción que sonó es Campesino Amigo, del compañero Tiburcio. Esa canción Campesino Amigo es un homenaje que le hace Tiburcio a la cantora siempre recordada también en este programa, Solibar Cadenas. Y Tiburcio estuvo, en estos días pasados, estuvimos por ahí en La Vega, que hizo un excelente espectáculo, bellísimo espectáculo, donde hizo la presentación de su CD, que tiene una fusión de géneros musicales bien interesantes. Me sorprendió mucho ver cómo conjugó la salsa con el hip hop, el bolero. Y bueno, de verdad estuvo muy bien nutrido desde el punto de vista cultural ese evento del compañero Tiburcio allá en La Vega. En el Teatro La Vega, Ali Gómez, por cierto. Un teatro recuperado por este proceso revolucionario que ha recuperado como ese innumerable espacio para el disfrute de la cultura de todo el pueblo venezolano. Mira, bueno, vamos a 7 y 24 minutos, vamos a escuchar un tema musical ahora y luego entramos de lleno con el tema de la guerra de cuarta generación. Bueno, y nosotros como siempre, reivindicando a nuestro cantor, el trovador de Vargas, Armando López, quien nos hizo la carátula de la presentación de este programa, por cierto, con su canción. Vamos a ver la canción completa de nuestra carátula que se llama Para Nunca Olvidar del trovador de Vargas, Armando López. Llévatela, Pedro. Pongan atención, señores, que le gusta criticar y hablan mal del presidente porque no le cae nada. Que se la pasa viajando, gastando plata de más, regalando lo que es nuestro y las cosas andan mal. Muchos miran a un cortado y otros no quieren mirar. Hay que se tapar la cara y no la quieren destapar. Unos miran para adelante y otros miran para atrás. Y otros que se las distrazan y la mandan a guardar. Hay lenguas de puras lenguas que solo hablan por hablar. Siempre prometen milagros que no pueden realizar. Otros vienen jurando que el gobierno no hace nada. Y estoy de acuerdo con ellos y esta es la pura verdad. No hace nada que en las pensiones al pueblo puede ayudar. No hace nada que a los viejitos la pensión me subió más. No hace nada de alfabetismo que el pueblo es libre y total. Y aunque usted nunca lo crea, mi pueblo aprendió a contar. Mi pueblo lo mantuvieron con misericordia y falsedad. De eso no se acuerdan ellos la cuarta república. De aquellos gobiernos viejos que robaban sin piedad. Que explotaban a los obreros y persecución de más. ¿Dónde están los militares en la Plaza Libertad? Los golpistas criminales dicen que en Miami están. ¿Dónde está Alfredo Peña? El alcalde ejemplar. El periodista asesino la prensa no ha dicho nada. Médicos venezolanos se han quejado una vez más porque a los pobres del pueblo ya no lo pueden robar. Llegó la misión milagro y allí no se gasta un real. Se debe ir por donde quiera dentro de esas integras. Muchos miran al costado y otros no quieren mirar. Hay quien se tapa la cara y no la quiere destapar. Muchos miran para adelante y otros miran para atrás. Y otros que se las disfrazan y la mandan a guardar en mi pueblo. Bueno, estábamos escuchando a ese maravilloso cantautor venezolano como era el trovador de Vargas, Armando López. Y esa canción que le bautizamos aquí para nunca olvidar que forma parte de la carátula de nuestro programa Un Canto Necesario. Recuerda que estamos aquí en la 94.7 FM al son del 23 desde los estudios de la Casa de Encuentro Freddy Parra en la cañada para Caracas y para toda Venezuela y para el mundo porque nos escuchan también en la web a través de Radio Orinoco por la www.radiorinoco.com y nos escuchan también los que quieran hacerlo que no pueden no tienen un radicito a la mano se meten ahí en la página de internet y ponen ¿qué van a poner? Ponen coordinadorasimonboliva.org o también pueden colocar al son del 23 punto tk e inclusive recomiendo si usted quiere que alguna persona en el interior oiga el programa se pueden conectar por la red y colocan cualquiera de esos dos links y bueno allí pueden oír el programa igualmente Raúl nosotros estamos siendo retransmitidos por Radio Comunal en portuguesa e igualmente en Acariguara en Acariguara así es aquí en Venezuela y por Radio La Colina en Argentina Santa Fe un saludo a toda esa gente por allá a Ricardo Puño Alzado en portuguesa a toda esa gente en portuguesa que siempre estamos nosotros con nuestra música y siempre pendiente de hacerlas llegar igualmente para que nos envíe la música aquí a nuestro programa y nosotros con muchísimo gusto colocamos las piezas de los cantores y vamos a mandar aquí un saludo a la gente del grupo Caruay que también nos ha estado retiuteando perdón nos ha estado retiuteando la gente de Caruay allá en el Estado Lara en el Estado Lara eso es correcto ese es el compañero René el grupo Caruay nosotros siempre también lo tenemos por aquí presente con su música y por cierto que tienen un nuevo CD colocamos muñecas de trapo huella de trapo huella de trapo eso es correcto y bueno estamos con otras canciones por ahí pendientes de colocar de repente Raúl hemos dicho que también para empezar a hacer esos programas especiales de música por cantores o por grupos aquí en nuestra parte cultural si vamos a hacer una como que dice una aplicar las 3R aquí en un canto necesario exactamente rectificación y reimpulso y reimpulso con todo lo que es la parte cultural aquí estos espacios están abiertos para que vengan todos nuestros cantores nuestros poetas nuestros cultores en general la gente que tiene actividades en sus comunidades todos los que quieran participar estos espacios están abiertos inclusive por ese mismo número telefónico que les ofrecemos para los mensajes que repito para su mensajito por el 0426 516 5468 por allí también nos pueden enviar cualquier mensaje donde quieran ustedes venir y participar en nuestro programa este programa es un programa de la patria este programa no es posible sin la participación de ustedes es como se nutre es que la orientación de esta emisora y de todas las emisoras de carácter comunitario es precisamente lograr lo que durante más de diría yo más de 100 años se quiso desaparecer del mapa que es la invisibilización del pueblo llano del pueblo del pueblo de a pie y que ahora estamos nosotros al aire y están muchísimos venezolanos y venezolanas al aire porque el comandante Chávez dentro de uno de sus legados nos dejó la posibilidad de nosotros de accesar y de acceder a estas tecnologías que antes estaban al servicio solamente de una clase que eran la clase dominante la burguesía por supuesto que todavía aún mantiene el control de los espacios del espacio radioeléctrico en buena parte pero que ahora el pueblo venezolano y bueno y en el mundo también porque esta revolución ha ido como quien dice dejando su huella el proyecto de Alba Alba TV es un proyecto que más o menos se nutre de las televisoras comunitarias a nivel de Latinoamérica entonces no solamente aquí en Venezuela el comandante Chávez dejó su huella en cuanto al impulso de la comunicación popular sino también a nivel de Latinoamérica ese es correcto mira tú sabes que esto es como una canalita mensajito que llega mensajito que se lee y tenemos aquí un nuevo un primer mensaje mejor dicho Raúl dice muy buenas noches apreciados camaradas reciban ustedes y todos en la emisora mis más cordial saludo felicitaciones por el programa adelante amigos y de Venezuela ni un ni un qué ay no entiendo aquí ponte los lentes no no es que no está abreviado ni un ctm para nadie dice no sé qué ctm pero es Ramón de la parroquia de la vega ningún ctm y Ramón ahí siempre a qué me agarraste porque porque no sé qué ctm no quiero pensar en lo que en lo que no puedo decir pero gracias Ramón tú siempre pendientes con nosotros mira Ramón quiero un saludo aparte a la gente de la vega que de verdad son gente maravillosa así la gente allá abajo de Montepeda de la zona de que siempre está en sintonía nuestros vecinos y vecinas escuchando su programa Un Canto Necesario que todos los jueves lo transmitimos por aquí por la zona del 23 de 7 a 9 de la noche si eso es correcto bueno y bueno nosotros siempre estamos estamos aquí en la parroca combativa del 23 de enero desde aquí transmitimos pero desde aquí para toda Caracas inclusive para los altos mirandinos que nos escuchan por allá por San Diego hay algunos compañeros por ahí que me han dicho que han oído el programa excelente eso es bueno dicen que que bueno que es una forma de alcance y siempre con su participación eso sí es lo que tenemos presente así es bueno el tema que hoy vamos a a tratar de bueno de o o o intentaremos ilustrar un poquito sobre el el la guerra económica ilustraremos porque es un tema muy que tiene muchas aristas es un poco complejo porque se trata es de lo que ha sido el desarrollo de la ofensiva imperial a nivel mundial que no solamente se ha aplicado aquí en Venezuela sino que en el mundo se han aplicado muchísimas tácticas para tratar de derrocar gobiernos por diferentes medios dentro de esa dentro del nuevo esquema de de que se planteó el imperio norteamericano eh y todos sus acólitos aquí en 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 Venezuela está una nueva modalidad que está basada inclusive en una teoría que hace un señor serbio no recuerdo si es serbio no sé James Scherr este donde hablan de la posibilidad de derrocar gobierno a través de toda una serie de estrategias que tienen que ver con la psiquis de tocar la psiquis de emplear estrategias de golpe suave para ir mermando la capacidad de respuesta de la población y de sobre todo de sus gobiernos eso es correcto sobre todo Raúl después de bueno después de ese intento en el año 2002 del golpe de estado contra nuestro proceso revolucionario y viendo ellos la respuesta de este pueblo venezolano ante ante la situación y ese rescate de nuestro comandante y esa continuidad del proceso revolucionario nosotros podemos ver como a partir del año 2006 sobre todo hacia acá se han hecho diferentes tipos de manifestaciones más que todo de ese tipo de ofensiva vamos a decir de calle en vista de varias que se han dado en varias oportunidades se han dado ese tipo de ofensivas verdad que ya es ya es el buscar que hayan esas manifestaciones callejeras en estos tiempos ya han pasado a esa etapa que es la guerra económica como tal que nosotros todos los venezolanos la estamos la estamos viviendo en carne propia en carne propia independientemente de de que esté o no esté con el proceso revolucionario del partido que tomen pues hacia aquel lado todos estamos realmente viendo cómo se va desarrollando esa guerra económica y vamos viendo cómo va recrudeciendo nosotros aquí en el programa un canto necesario siempre hemos tenido varias oportunidades este tema presente porque es lo que estamos viviendo al día uno de los objetivos fundamentales de este de esta ofensiva mediática tecnológica que toca que toca también la parte económica como decía Soraya trata fundamentalmente de ir generando las molestias toda la incertidumbre en la población y por supuesto el malestar propio de no conseguir un producto que va más allá inclusive del producto como tal se trata de generar un estado de conmoción dentro de la población para que revierta esa rabia o todo esa insatisfacción de no conseguir un producto determinado hacia los gobernantes de turno en el caso nuestro por supuesto hacia la revolución bolivariana o hacia el proyecto revolucionario bolivariano que como por la vía de los bombazos por la vía de las balas le ha sido imposible lograrlo tomar el poder tomar el poder aun cuando en el 2002 lograron por pocas horas mantenerlo pero ellos saben que no esta revolución o este proyecto revolucionario no es derrotable desde el punto de vista electoral no es derrotable desde el punto de vista militar y entonces ellos han tomado la bandera de la guerra de cuarta generación como les digo para intentar intentarse yo sé que no van y no van a tener porque aquí se han caído todos los como quien dice todos los formatos se han roto aquí en Venezuela todas las estrategias entonces sabemos que no van a lograrlo utilizando la modalidad de guerra de cuarta generación exacto hay algo bien importante para nuestros queridos de Sara y es el elemento psicológico que nosotros en el próximo segmento vamos a empezar a hablar un poco sobre qué es lo que se busca con este desabastecimiento vamos a hablar un poco sobre lo que solo el elemento psicológico que se maneja y cuando son las 7 y 38 minutos nos vamos nuevamente con una pausa musical y en esta oportunidad vamos a presentar a nuestro querido cantor del Zulia de Maracaibo a Milka Briseño interpretando la canción Corintios llévatela Pedro si hablo todas las lenguas de hombres y ángeles y me falta el amor soy bronce que resuena campana que toca y me falta el amor si como profeta conozco los secretos si tengo la fe para trasladar montañas y me falta el amor el amor nunca pasará pasarán las profecías callarán las lenguas se perderá el conocimiento si me falta el amor nada soy si me falta el amor nada soy si reparto lo que tengo a los pobres del mundo y entrego mi cuerpo por alabanzas y me falta el amor el amor el amor es paciente servicial y sin envidias que no aparenta ni se hace importante si me falta el amor el amor el amor nunca pasará pasará las profecías callarán las lenguas se perderá el conocimiento si me falta si me falta el amor nada que no aparenta soy cuando llegue lo perfecto se acabará se acabará lo imperfecto y el amor eterno no pasará no pasará no pasará no pasará no pasará el amor el amor nunca pasará pasará las profecías se callarán las lenguas se perderá el conocimiento si me falta el amor nada soy si me falta el amor nada soy nada soy si si me falta el amor bueno regresamos aquí a los estudios de Alzón del 23 a la 94.7 FM estábamos oyendo a nuestro cantor Amilcar Briseño del Zuliacon interpretando esa hermosísima canción Corintios así es Amilcar Briseño siempre consecuente con la revolución bolivariana eso es y bueno seguimos hablando Raúl entonces estamos hablando sobre la guerra de cuarta generación donde está incluida la guerra económica y estábamos diciendo que vamos a hablar de esos factores psicológicos que tiene exactamente la guerra de cuarta generación fíjate que si bien es cierto que hay muchísimas fallas en el sistema de destrucción de alimentos por ejemplo en el caso de los alimentos y de los diferentes rubros que artefactos electrodomésticos computadoras X todo lo que son bienes e insumos para la población hay un elemento que toca mucho diría yo que lo lo explicaba el profesor Eric Rodríguez o Ramírez Eric Rodríguez lo explicaba en una de sus ponencias que él hacía que tenía que ver con el papel de la mujer en la revolución venezolana porque la mujer venezolana ocupa el mayor porcentaje en los espacios de la revolución y es como quien dice buena parte del sostén desde el punto de vista moral y desde el punto de vista del apoyo político que tiene esta revolución entonces atacar por ejemplo rubro como las toallas sanitarias el jabón de lavar los pañales los desinfectantes los pañales son van directamente un mensaje más dirigido a la mujer que al hombre al hombre como género como género de vida entonces eso por supuesto tenían que atacar más a la mujer que al hombre como tal porque las mujeres en Venezuela son por supuesto unas guerreras bien reconocidas son las que hacen las colas en mayor medida si tú te bajas unas colas de esas tú te darás cuenta que el 70% son mujeres eso es correcto y son las que realizan las limpiezas en las casas son las que le cambian el pañal a los niños son las que necesitan la toalla sanitaria ¿verdad? entonces hacia ellas va dirigido un mensaje más de generar mayor molestia y mayor diríamos inquietud incomodidad claro sí fíjate nosotros las mujeres independientes nosotros cumplimos con muchos roles nosotros las mujeres estudiamos trabajamos somos madres somos esposas somos novia somos hermana pero ciertamente aun cuando la mujer se ha incorporado a todo lo que es el la parte del trabajo ¿verdad? el trabajo el laboral en la calle y también en la parte política la mujer siempre es la que está en casa pensando en condiciones en las condiciones normales la mujer siempre está diciendo Dios mío si está preparando el desayuno está pensando ¿ahora qué voy a hacer para el almuerzo? exactamente y si está haciendo el almuerzo dice ¿qué voy a hacer esta noche en la cena? esa es una pregunta muy natural de una mujer que mantiene una casa con su familia sus hijos su pareja ¿verdad? ahora con esta situación se agrava en el momento que la mujer ya no solamente piensa que voy a preparar sino que también piensa tengo que salir a buscar el producto que necesito para poder alimentar a mi familia no y sobre todo ya más allá del problema de la alimentación el problema de la higiene personal de la mujer entonces cuando vas a crear todavía un estado de mayor incertidumbre de mayor inquietud y de mayor molestia si fíjate que hay algo bien clave allí imagínate tú que esta guerra económica está con esos elementos psicológicos tan impresionantes con respecto a la mujer que llegaron a desaparecer Raúl la acetona la acetona es un producto que las mujeres usamos las que nos pintamos las uñas constante y uno que otro generó sexo diverso bueno también la gente del sexo diverso eso es correcto entonces ¿qué sucede? la acetona no es un producto de primera necesidad pero es un producto que la mujer utiliza constante que le gusta tenerlo a mano el tinte del cabello el tinte del cabello las mujeres nos pintamos el cabello porque nos gusta mantener nuestra apariencia personal también el producto desapareció claro mucha gente podrá que está escuchando el programa pero bueno ¿qué importancia tiene eso o qué relevancia puede tener ante un paquete de harina de maíz o ante un pedazo de pollo o un carne con eso porque vamos para la parte psicológica fíjate la pasta de dientes cada cuántas veces tú usas una pasta de dientes tres veces al día por lo menos eso significa que tú tres veces al día te vas a quejar porque no tienes la pasta de dientes ¿cuál es la idea? que te falten a ti además de los productos alimenticios te falten aquellos productos que tú utilizas constante porque el papel total fíjate el papel total afecta más al género femenino que al masculino porque la mujer utiliza más el papel total que el hombre claro entonces es buscar la incomodidad es hacerte sentir que no tienes las condiciones es hacerte hacer que cada instante posible tú tengas en la mente pensando qué es lo que te hace falta entonces pero el mensaje que quiere hacer que quieren hacer ver los ideólogos de la burguesía capitalista es que el gobierno es el culpable de esa situación que se genera nunca dicen que que el gobierno nacional no produce acetona para la industria que no produce los pañales ¿verdad? que que son las grandes transnacionales como Johnson y Johnson como Curity y bueno todos que son las que tienen el mercado el monopolio del artículo de higiene personal que se refiere a jabones de baños jabones de lavar champú todos esos rubros están en manos del capital privado en manos de los dueños de las transnacionales no siquiera capital privado nacional sino capital internacional entonces es una conspiración que donde está metida la mano del gran capital internacional por supuesto que están las cadenas mediáticas también porque son los que le hacen la en estos días vi una propaganda de cabida que lo que es risa que ellos no necesitan dólares que ellos lo que necesitan es la materia prima pero al día que el gobierno si al gobierno se le ocurriera que él como debió como yo pienso que debió hacerse que el CENCOEX importara la materia prima y se las diera a ellos si el gobierno hace eso dicen que Venezuela no hay libertad de comercio si por supuesto nosotros sabemos que eso es una presión que tiene la oligarquía los grandes empresarios con respecto al gobierno lo que pasa que hablando nosotros del elemento psicológico para no desviarnos del tema queremos que todos tengamos conciencia sobre como eso nos afecta el hecho de que una persona salga a la calle y no salga a pasear o a comprar algún artículo específico como siempre ha sido en este país sino que salga a la calle a ver donde hay una cola para meterse eso ya eso ya indica de que la persona tiene en su mente que lo que necesita es adquirir el producto que no que está escaso si aquí se dice mira este está escaseando las escobas de barrer todo el mundo sale corriendo y compra una escoba así no la necesite así no la necesite ¿por qué? porque dicen cielos se van a acabar las escobas y no voy a tener con que barrer yo tengo dos allí pero me voy a comprar dos más por si acaso porque es que la sensación de escasez genera ese nerviosismo mira son las 7 y 51 minutos vamos a hacer otra nueva pausa musical y en breve continuamos con este tema tan interesante que es la guerra de cuarta generación eso es correcto entonces en esta oportunidad vámonos nosotros siempre reconociendo a nuestros cantores vamos a recordar a ese hermoso viejo Don Pío Alvarado de Curarigua de allá del estado y nos vamos con la Chiricoca llévatela Pedro Vemilla Juana María que mañana voy fallar que mañana voy fallar Que si me cierra la puerta de rico la empaliza, que si me cierra la puerta de rico la empaliza, una bandola, los teñíos, Chiricoca, Coría del río, Chiricoca, va, Chiricoca, aquí, Chiricoca, va, Chiricoca, que parece Chiricoca la zoria del rey, que parece Chiricoca la zoria del rey. Chiricoca la zoria del rey. Los teñíos, Chiricoca, Coría del rey, Chiricoca, va, Chiricoca, aquí, Chiricoca, va, Chiricoca, aquí, Chiricoca, la zoria del rey, que parece Chiricoca la zoria del rey. Estamos viendo a Don Pío Alvarado con la Chiricoca. Y cuando son las 7 y 54 minutos, usted ha sintonizado su programa, el programa de la patria, un canto necesario. Esta noche nosotros hablando sobre la guerra de la cuarta generación y esos elementos psicológicos que, bueno, que sabemos que están exactamente, que son los principales ocultos y los que no sabemos que nos están afectando. Y resulta que son los que tienen el mayor impulso. Nosotros, bueno, estamos aquí en este programa. Siempre hemos estado hablando sobre todo lo que está sucediendo en el tapete del país, sobre todo en estos momentos con respecto a todo lo que está exactamente dirigido a lo que es la parte alimentaria. Nosotros estamos diciendo ciertamente de esos elementos porque la guerra de cuarta generación, como ya lo hemos dicho en otros programas, es una guerra que ya no es la guerra cuerpo a cuerpo y no es una guerra donde hay una invasión de hombres hacia un país, sino que es la invasión de la mente. ¿Qué? ¿Qué sucede? Que tomar la mente a través de todo lo que son los medios de comunicación, sobre todo lo que nosotros decimos la mediática, la que es dirigida por la parte privada, donde todo el tiempo hay un bombardeo hacia nosotros, quienes estamos viendo la televisión, quienes manejamos las redes sociales, podemos ver cómo ellos tergiversan la noticia o cómo ellos presentan los hechos. Es así como nosotros con programas como estos siempre estamos debatiendo para que tengamos elementos al momento de nosotros encontrarnos con una situación de esta. Nosotros sí pensamos que es importante las medidas, las medidas que pueda tener el gobierno revolucionario, pero también consideramos que nosotros como pueblo tenemos que tener una participación dentro de lo que es contrarrestar esa guerra económica. Nosotros hemos planteado en muchas oportunidades que si bien es cierto que todos tenemos las necesidades de los productos alimentarios, también es cierto que tenemos que ser conmembidos con respecto a lo que es la compra. Hemos visto cómo han aplicado algunas medidas, por ejemplo, el número del terminal de la cédula, ¿no? Y hemos visto cómo esa medida la han ido sustituyendo y para tratar de normalizar la situación. Pero, ¿qué pasa con eso? Eso significa de que como ahora usted puede tranquilamente comprar y no es por el terminal de la cédula, también debe comprar aquellos artículos que realmente necesita y no tratar de acapararlos, no tratar de comprarlos por inmensas cantidades, por paca. ¿Y esto por qué? Porque si nosotros hacemos eso, nosotros también estamos contribuyendo a lo que es la escasez. Eso se llama acaparamiento. ¿Qué sucede? Una fábrica, por ejemplo, tiene una cantidad de producción de acuerdo a una población, pero si la población compra más allá de lo que normalmente lo hace, es por supuesto la producción que se hace no alcanza. Eso es algo que está relacionado. Ahora, nosotros también estamos bien claros en que aquí hay un problema de producción, un problema de distribución, porque lo irregular es que lleguen artículos a unas tiendas sí y a otros no. Por eso es que no todas las tiendas están abasteciendo y están dando el servicio como siempre se da. Y lo otro es que no es posible que a una tienda llegue toda la harina del mundo y a otra tienda llegue toda la azúcar del mundo y en otra tienda llega el café. ¿Por qué? Eso es lo que se puede observar de los distribuidores. Lo lógico es que cuando yo entro a una tienda yo pueda comprar mi café, mi azúcar, mi, qué sé yo, la harina, y no que yo tenga que hacer una cola en un establecimiento para comprar café. En otro establecimiento para la comida, para el azúcar y en otro establecimiento para la harina. Por eso es que nosotros estamos bien claros que aquí hay un problema de la distribución, de la cadena de distribución. Sí, y como decía al principio, aquí no se particularizan hacia qué sector económico va dirigido, me refiero en cuanto a poder adquisitivo, porque toca tanto a la clase media por igual que a la gente más humilde. Ahora, el mayor peso lo está llevando la clase trabajadora, por supuesto, el asalariado. Esos son los que están llevando a cuestas, a sus espaldas, la carestía, porque nos damos cuenta que los precios son desproporcionados. Eso es correcto. Vi un rayo, te rayaron en queso, 2.500 bolívares. Un pedazo de lata. Un pedazo de lata. Tú me dirás. ¿Cómo decir? Bueno, los granos que nosotros producimos en el país, entonces ahora el kilo lo quieren vender a 1.200 bolívares. Sí. Entonces, hay muchos elementos, porque también hay otro elemento psicológico. Claro, está el factor especulativo. El especulativo, ¿qué pasa? Que hay gente que le llega a la mente es tratar de aprovecharse de la situación. Que eso es otra cosa que uno dice, pues no puede ser que haya pueblo especulando a pueblo. ¿Qué pasa con ese pueblo que especula al pueblo? ¿Qué piensa que esta es la oportunidad de ellos revender los artículos? Porque de repente tienen su dinerito, como dice uno, ¿verdad? Y pueden invertir en pacas, consiguen los contactos y en vez de hacer una venta normal, hacen una venta especulativa y se aprovecha de las necesidades de la gente. Claro, una sociedad que ha vivido con muchos antivalores, porque la sociedad capitalista está basada en el antivalor. Y uno de los antivalores fundamentales de la sociedad capitalista es el egoísmo, el dinero fácil, esos son los sueños realmente de un capitalista. Entonces, cuando tú has tenido esa bombardea durante 100 años, cuando se ocurren este tipo de situaciones, lo primero que piensas tú es cómo, utilizando ese argumento, cómo enriquecerte de manera fácil, y ahí se exteriorizan todos esos antivalores. El egoísmo sale a flote. Las miserias humanas. Exacto. Primero yo, yo veo, bueno, yo voy a ver cómo hago para, bueno, no me importa que me lleve por medio, pero yo tengo que sacarle provecho a esto. Independientemente, no tengo que ver que si el vecino no tiene leche, bueno, ¿quién es leche? Bueno, aquí está 500 bolígrafos en el pote. Cuestión es así. Entonces, todos esos antivalores salen a flote en medio de una sociedad capitalista, porque precisamente creo que hay una gran deficiencia de valores en nuestra sociedad, y que es uno de los temas hacia donde el proyecto revolucionario debería comenzar a profundizar a través de campañas mediáticas que den, culturales, informativas, que transmitan valores nuevos, valores realmente de una sociedad que queremos hacer ahora en un proyecto revolucionario que tiene como al ser humano como agente principal y no a la economía como el agente principal. Exactamente, por eso es lo de la guerra de la cuarta generación. Y cuando son las ocho y un minuto, usted ha sintonizado su programa Un Canto Necesario. Vamos a hacer nuevamente una pausa musical, pero pendiente, y vamos a oír esta hermosa canción para recordar el caso de Cantaura que vivimos nosotros aquí en este país, en la Cuarta República, no hace falta que estemos en la fecha. Sencillamente, en cualquier momento, siempre tenemos que recordar a esos caídos masacrados en Cantaura. Y bueno, vamos a oír esta canción de la Chiche Manaure con tonadas a Cantaura. Llévatela, vedo. Cantaura Te quemaron el sol Cantaura Y la brisa dice que la luna Tiene un duelo por los hombres Salieron de cacería Y el tigre vino corriendo Pa' contarnos que en Cantaura la muerte Llegó arrancando luceros Pa' contarnos que en Cantaura la muerte Llegó arrancando luceros Si les pusieron celada Y cayeron en la trampa Yo maldigo ese soplón que jugó Con vidas de camaradas Yo maldigo ese soplón que jugó Con vidas de camaradas Tal vez tú grites de allá Tal vez yo grite de aquí Pero por encima de todo el hombre Tiene derecho a vivir Tal vez tú grites de allá Tal vez yo grite de aquí Pero por encima de todo el hombre Tiene derecho a vivir Dicen que no dieron tiempo Pa' rendirse en la tacada Dicen que la prensa Tiene mucho miedo Pues le quitan la mesada Dicen que la prensa Tiene mucho miedo Tiene mucho miedo Pues le quitan la mesada Plan unión con metralletas Bomba sucia con masacre Dicen que Cantaura tiene una lección Que no olvida el que combate Dicen que Cantaura tiene una lección Que no olvida el que combate Pueblo no va a campo abierto Pueblo es monte, rama y piedra Cuando vaya a campo abierto Será porque ya ha liberado su tierra Cuando vaya a campo abierto Será porque ya ha liberado su tierra Soy cantora de mi pueblo Y por la vida yo canto Quien me quita este lamento Y se lleva La tristeza de mi cuadro ¿Quién me quita este lamento Quien me quita este lamento Hermanos Y se lleva La tristeza de mi cuadro Estamos viendo a la chiche Manabra con esas hermosas Tornadas a Cantaura Y cuando son las 8 y 7 minutos Usted ha sintonizado su programa Un Canto Necesario Bueno, miren Disculpa, Raúl Tenemos que decirle a nuestros A nuestros usuarios Hay usuarios que nosotros tenemos Una visita por aquí Esta noche que ha estado Rondando Vamos a decirlo así Por todos los espacios Haciendo unas grabaciones Sí De todo lo que hemos estado Nosotros haciendo Durante toda esta primera hora Porque nosotros también abrimos Los espacios Para nuestros estudiantes Los que están haciendo Sus proyectos Y en esta ocasión Se trata de Un estudiante Amigo Hijo de un poeta Muy amigo nuestro Por cierto De un militante De la fundación A la primera de Montepi Como es Luis García Taboga Que le decimos Y Pero esto está Igualmente abierto Para todos aquellos Que están dentro De lo que es La comunicación social El audiovisual Y bueno Vamos a ir al compañero Para que nos hable Un poco de su proyecto Que está aquí Haciendo estas grabaciones Esta noche Y el amigo Se llama Andy García Buenas noches Andy Buenas noches A toda Caracas Bueno sí Como joven Les explico Que tengo Varios proyectos ¿Verdad? Que implican La comunicación ¿Verdad? Esto Mi proyecto Es la más rumbera socialista Lo pueden buscar A través de las redes sociales En Twitter Como Arroba Rumba Socialista Y en Facebook Como www.facebook.com Slash Rumba Socialista Soy comunicador Desde el 2005 ¿Verdad? Joven Tengo 22 años Y Me gusta Este campo Audiovisual Para compartir Las matrices Mediáticas Esto que ustedes Estaban hablando Hace poco Me parecía Muy interesante Con lo de La guerra Económica Pienso que Nos hace falta Como revolucionarios Un campo Más amplio Acerca de La publicidad Que le hacemos A nuestros logros Como revolución Y creo que Es fundamental Para los medios Alternativos Empoderarnos De esa comunicación Correcto Y Podemos Y tenemos que hacer Enlace todos Tenemos que Enlacarnos todos Para hacer Para hermanados Un bloque Como decimos Correcto Un bloque De medios Alternativos Hay varios Pero tenemos que Hermanarnos todos Para poder Para poder Desmontar Esas matrices Mediáticas Yo tengo Algo Un proyecto Que con La más rumbera Socialista Quiero Consolidar La más rumbera Socialista Está por Facebook Así mismo Se busca La más rumbera Socialista Por Facebook Y en Twitter Hay dos Hay dos En Facebook Están dos páginas Simple Una es el respaldo De la original Correcto Y la otra La que nosotros Estamos utilizando Es www.facebook.com Slash Rumba Socialista Nosotros tenemos Un Una visión Y un objetivo ¿Verdad? Esta Recordemos Que los medios Se basan De la matriz De la seguridad De la inseguridad Mejor dicho Para Poder Digamos Perjudicar La revolución Pero porque En los medios Alternativos No verificamos Que sucedió Con aquella persona Que falleció O con aquel hecho Violento que hubo En tal parte ¿Por qué no nos Empoderamos De esa matriz De noticia Para nosotros Poder decir Verazmente Lo que Lo que Lo que Lo que se quiere Comunicar Lo que esos medios Están tratando Con tratarnos Perjudicarnos Podemos nosotros Desmontar Sí Fíjate Fíjate Andy Tenemos una llamada Al aire Adelante Te habla Sonia Menones Desde el bloque 14 de Montepeda Hola Sonia Bienvenida Al programa Un canto Buenas noches Raúl Soraya Y el otro invitado Bueno mira Este Es lamentable Verdad Que lo que Ustedes están Diciendo ahorita El comentario Acerca de la guerra Psicológica Yo creo Que es una Una guerra Psicológica Una guerra De agotamiento Y una Y una guerra Para que la gente Se desinterese Por lo que Nosotros Estamos ahorita Planteándonos Que es el Nuevo hombre Y el nuevo Con nuevos valores Eso está dentro De toda esa guerra Económica Porque este Como se viene Planteando La guerra Económica Y el desabastecimiento Este Indudablemente Que es una guerra De agotamiento Para Principalmente Para el gobierno Pero más que todo Para el pueblo Es como un castigo Para el pueblo Porque el pueblo Eligió tomar Su rumbo Pues Empoderarse De Del poder Como tal Entonces Que es lo que Está pasando Yo le diría Al gobierno Que tendría Que ser Como más Más mano dura Con todo lo que Está pasando No basta Con la fiscalización Porque hay como Hay cinco mil Fiscales Que están a la calle Pero ¿En dónde están? ¿En dónde están? Porque lamentablemente Si ahorita Estaba oyendo El comentario De Raúl Que me causó Muchas gracias Un rayo En dos mil Quinientos Pero tú te pones A ver Que un pan Está casi En sesenta Bolívares Y no solamente Aquí en el centro En la parte De la parte De Sábana Grande Los panes Están a cincuenta Sesenta Bolívares Entonces Yo creo Que más allá De De ¿Cómo se llama? De que el gobierno Haga su Su Jornada Para llevarle Los alimentos Al pueblo El gobierno También debería Ya implementar Unas medidas Más fuertes Porque Se comprobó Que La terminación De cédula No fue efectiva Para el gobierno Pero entonces ¿Qué pasa? Pero la gente También La gente En 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 el acaparamiento Va todos los días Al mercado Entonces yo creo Que ahorita Se está viendo Más cola Que antes Que cuando había El control De la cédula Entonces Si por ahí Van las cosas De aquí a diciembre No habrá nada Entonces Yo me uno A Raúl Cuando dice Que un rayo Dos mil quinientos Pero un metro De tela Para paño Tres mil quinientos Pero aparte Es un queso amarillo Te cuesta mil cuatrocientos Bolívares Entonces Tenemos que ver Cómo se van a ir Manifestando Estos productos De aquí a diciembre Porque me imagino Que un pimentón A diciembre Costará dos mil Bolívares Para hacer las hallacas Si es que se puede hacer Por ahí van las cosas Entonces lo más importante Es que bueno Que nos unamos todos Siempre tendremos Que utilizar las redes Y todo Para poner las denuncias Porque Y va a formar Un lío a uno A un bodeguero Que está vendiendo Uno solo Tiene que ser todo el pueblo Hacerle un golpe A los alimentos Que no se compren Yo creo que eso sería Uno de los caminos De todas maneras Bueno estamos En la misma lucha Gracias por dejarme Participar Y bueno Y estamos Estaremos en esa De comentario Un comentario Para ver Que va a pasar Al final Que pasen buenas noches Y gracias Bueno muchas gracias Gracias Sonia Por tu comentario Bien centrado allí En cuanto De verdad A la ineficiencia Con que se ha combatido Este flagelo De la guerra económica Porque bien Es cierto Como lo dice ella El SUNDEC La institución O el organismo Que se creó Para atacar A este La situación Las leyes Que se crearon En torno a ella No han sido efectivas Y no han logrado Realmente el objetivo Con que Con que Se crearon En un momento Yo lo vi Como algo mediático Que se hizo Se hicieron Algunos Algunas detenciones Se comenzó Con En principio Se comenzó Con un ataque Frontal Al contrabando Se lograron Detener Una cantidad Inmensa De alimentos En la frontera Básicamente Hacia Colombia Pero Después Eso quedó así Y vemos Como día a día Los precios De los productos Sobre todo Los productos De primera necesidad Han ido En aumento Desmedido Inclusive Que el marcaje Diga Precio justo Y diga eso O puede ser Precio justo Un atún chiquitico En 250 bolívares Claro Como voy a comprar Yo cuatro latas De atún A 250 bolívares Que son mil bolívares Mira De entrada La palabra justo En el capitalismo No existe O sea Ya por ahí El término Es incorrecto La utilización De la palabra justo Vamos a ver Un comentario Del camarada Así Vamos a ver El camarada Taboguita Andy García Bueno Andy Para que tú veas Esta parte También Que eso es Lo importante Que nosotros A partir del programa Que estamos aquí Que estamos produciendo Para todos nuestros usuarios Hay este tipo De intervenciones Donde la gente Está oyendo Y está analizando Y está pensando Y donde se le da voz Al de a pie Y donde podemos tener voz Todos Bueno Mi comentario Yo Veía Con mucho Con mucha impotencia ¿Verdad? Toldos del Zundecop En varios centros comerciales Ajá ¿Verdad? Y Ahora Zundecop De Zundecop Eso Eso Y como No se hace Como Vamos a aquellas tiendas O aquellos supermercados Que están En esos centros comerciales Y nos dicen Lo que estaba diciendo Soraya Dice a precios justo Un atún pequeño Exacto Imagínate ¿Qué hace el Zundec? En este caso ¿Qué respuesta le da? ¿Para qué están? ¿Están los Los toldos de adorno? Es mi pregunta Que dejo al aire Mira Un al acto En un centro comercial De esos vale 150 mil bolígrafas Sí Bueno Fíjate que hubo Un operativo En Sabana Grande En el City Market Donde Donde cayó El estado Con todos sus fiscales Porque ellos Colocaron los precios De los productos Que ellos venden Al precio De dólar today Imagínate Toda esa barbaridad El dólar today Que es un dólar Calculado A lo que le provoque A los bandidos Estos ladrones De banqueros Que están allá Prófugos De la justicia venezolana Y al narcotraficante Al narcotraficante Al Como digamos Al narco De Orlando Porque él es uno De los De los precursores Fundadores de esa página Y el efecto psicológico Que volvemos a retomarlo Allí ¿Verdad? Que te hace Al pueblo Donde Se Están pensando En cuanto va a colocar El dólar today El dólar Dólar today Señores Eso no es Oficial En ninguna parte Además que no tiene Ningún basamiento Además que cambian Los precios del dólar Cuando no son días Cambiarios Como los fines de semana Por ejemplo En ninguna economía Del mundo Por peor que esté Puede pasar eso Y menos Aumentar De un día para otro O en dos o tres días Cien o doscientos Bolívares El valor De una moneda Del dólar Mira Hay un economista De apellido donado Que escribió un artículo Que está rodando Por las redes Bien interesante Donde Él hace ese llamado Y hace Primero Hace el análisis De los falsos De la página De dólar today Y segundo Hace un llamado Al gobierno Pues A que esa página Sea clausurada Porque Está Totalmente Y donde Él dice Un llamado Que hacemos todos Sí Exacto Y donde Él dice Que todos Esos posgrados En economía Que él tiene Entonces Él va a tener Que demandar Esas universidades Donde Él los estudió Porque Eso no tiene Ningún sentido Lo de dólar today Pero si lo dice El mismo presidente De tal cambio Que no es precisamente Chavista O sea que no tiene Nada que ver Con el gobierno Sino que es un empresario Capitalista igualito Y dice que el gran daño Que le están haciendo A la economía Todos los que crearon Esa iniciativa De dólar today Solamente porque Quieren tumbar el gobierno Son las 8 y 19 minutos Por la 94.7 FM Al son del 23 Aquí en un canto necesario Vamos a hacer una pausa musical Y ya regresamos Para seguir hablando De la guerra De cuarta generación Eso es correcto Y vámonos con Alto Grado Raíz Con la canción Batalla Llévatela A ver De cuarta generación De cuarta generación ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta aquí en tu programa Un Canto Necesario Por la 94.7 FM Al son del 23 Estamos yendo a Alto Ghetto Raíz con Batalla Y cuando son las 8 y 23 minutos Usted ha sintonizado su programa Un Canto Necesario Trazco al Raúl Mira, quiero decirte Raúl Que mensajito que llega Mensajito que leemos Y sabe que este celular no me quiere abrir Señores, pero ya está bueno El proceso dice Esto es De una continuación del otro mensaje Dice CTM de Venezuela Ni un centímetro Para nadie Nuevamente Ramón de la Parroquia La Vega Dice posdata Poner de nuevo el número de cédula de identidad Para la compra de alimentos Es una necesidad básica Bueno Mira, por aquí también Ana García Qué bueno que los estudiantes Se interesen por la comunicación Y derrotar la canalla mediática Bueno, eso es una puntica Y para ti Andy Te felicito, me imagino Es una felicitación Muchas gracias Muchas gracias Bien hermoso Andy, de verdad Tener gente joven Esa generación de relevo Esa gente que se interese Por lo que es la comunicación como tal El audiovisual como tal Construir Siempre pensando En lo que es un proceso de cambio Un proceso de cambio Revolucionario Nosotros siempre En este programa Nosotros no estamos en un socialismo Nosotros estamos en la construcción Hacia un socialismo En transición En transición A través de este proceso revolucionario Continúa Andy Hablándonos Ese interesante Proyecto De la más rumbera socialista Cuéntanos Por qué se llama La más rumbera socialista Mira, el nombre sale Desde que Venezuela Fue declarada El país más feliz del mundo Ok Mucha gente Nos ha hecho observación Esa fue una encuesta que hicieron Correcto, correcto Y de hecho Mucha gente nos hizo La acotación O la observación De que el nombre Era muy sexista No, no, no Para nada Al contrario Yo creo que los revolucionarios Tenemos que tener la mente abierta A todas las posibilidades Y a todas las visiones Para poder Ejecutar las nuestras Exacto Y eso cuando nosotros Hablamos de cambio Y hay gente que habla De radicalizar Cuando nosotros Hablamos de radicalizar Estamos hablando De las cosas Que provienen Desde la raíz Desde lo más profundo Igual que se ha satanizado Mucho eso del comunismo ¿Qué es comunismo? Viene de lo común Del ser común Del hombre común Del hombre común Que hace cosas No comunes Sino que hace cosas Más allá De lo común Fíjate que en la época Pasada Cuando la televisora Llegó aquí a Venezuela En blanco y negro Perdón A color Me asustaste Raúl Yo creo que tú Ibas a hablar De comunismo primitivo No, que cuando Cuando la televisora De color Llega aquí a Venezuela Y comienza La publicidad Comenzaban Las publicidades Electorales A hacerse Por esa vía Las Las propagandas Que daban Las cuñas televisivas Ponían Una Una comparación Hacían una comparación Entre una Entre la sociedad Comunista Y la sociedad Capitalista Y por supuesto No ponían Los ranchos A la sociedad Capitalista No ponían El analfabetismo Ni la pobreza Ni eso Sino que ponían Unas cercas De alambre Me recuerdo yo En blanco y negro Ya en ese momento Se utilizaba el color En la televisión Y la parte Que cuando ellos Reflejaban al comunismo Ponían una cerca Con alambre De púa Desierto Todo de acuerdo A su visión De lo que era El comunismo Una visión Totalmente distorsionada Correcto Claro Por supuesto Un comentario Que quería hacer Era que es triste Como mucha parte De la juventud ¿Verdad? Y lo veo En la universidad Lo vivo a diario Con algunos amigos Compañeros Que tenemos visiones Distintas Se han dejado Llevar por la matriz Psicológica Mediática Correcto Y tienen Esa visión Errada De lo que es Este proyecto Revolucionario Y hablan De la patria Como que tenemos Ahorita patria Pero no tenemos Papel toalé Exacto Pero la patria Es algo más Que el papel toalé Claro Como si yo Viera cambiando Eso Una patria Libre Soberana Por un rollo De papel Por Dios Eso no tiene Comparación Correcto Entonces vemos Como la juventud Se ha cegado A la ocasión Nuestro pasado Y se ha despreocupado Por indagar Nuestro pasado Por indagar La historia Por saber Que había antes Por la comparación Entonces He escuchado Muchos jóvenes Que pareciera Que como que Si el gobierno Revolucionario Puso los ranchos Al contrario Estamos en transición Como estamos diciendo Los ranchos Nos montaron Los gobiernos De la cuarta Cuando Por fase Electorera Cuando querían Buscar los votos Por la fase Electorera Y de hecho Daban cualquier Terreno De montaña De espacio verde Lo daban Para que la gente Hiciera Una casa Totalmente En condiciones Explorables Eso es correcto Fíjate Mira lo importante Que es el registro Audiovisual Hay una foto Exactamente El día De la caída De Pérez Jiménez Raúl La foto Está tomada En la avenida Sucre Y la cámara Pasó Hacia la parte De atrás Donde está La iglesia Paguita Y allí Se ve Un sector Verde Totalmente Ese sector Verde Totalmente Queda detrás Del bloque 14 Que se ve En esa foto Es una foto Muy famosa Porque eso es Desde un tanque La foto Cuando la toman De la avenida Sucre Toma el tanque La gente Y pasa hacia atrás Donde tú ves Un verdor Imagínate Ese es el año 1958 ¿No Raúl? Sí Entonces En el año 1958 No había Ni un rancho Ahí Imagínate tú Cómo se pobló Durante 40 años Y cómo tuvo que llegar La misión Barrio Tricológica Para recuperar Esos espacios Hasta que llegó La revolución Correcto Bueno mira 8 y 29 minutos Te agradecemos De verdad Tu presencia Aquí Y te deseamos Muchísimos éxitos En tu proyecto Y que sigas adelante Así Pensante Como queremos Crítico Revolucionario Que la patria Venezolana De Bolívar Necesita gente Como tú Al frente Para que asuma La rienda De lo que Bolívar nos dejó Lo que Chávez nos dejó Bueno Caracas Me pueden seguir A través de mis redes sociales Arroba Andy G Mundo Totalmente pegado Andy G Mundo Y en Facebook Andy G Mundo Oficial Estoy en otros proyectos Que se los comentaré A través de las redes sociales Y bueno Dejaré mi número al aire No tengo ningún inconveniente Para cualquier contacto Que quieran hacer contigo Para la página ¿Verdad? Por ejemplo Correcto Es a través del 0424 130 39 19 Repito 0424 130 39 19 Les agradezco a ustedes Por invitarme a su programa Encantados Y por el acceso Que tenemos Los que Todos los hombres de a pie A esta Emisión Ok Bueno Muchísimas gracias A Andy García De Unearte Que estuvo Aquí esta noche Con nosotros Y continúa Haciendo su registro Audiovisual El programa Un Canto Necesario Y cuando son las 8 y 30 minutos Hacemos nuevamente Una pausa musical Raúl Y nos vamos con Armonía Natural Del álbum Armonía Natural De ellos mismos Eso es correcto Entre murmullos No quiero Sentir mi canto Y darle fuerzas Mientras Va callando El llanto Hoy quiero Gritarle al viento En sus cuatro lados Que ese llanto Que no es mi canto Sea vida y sueño En su propio cielo Estrellado Despertaba una lágrima De aquel rocío Calpando el delirio De sus ojos fríos Se abre la mañana En el aire Un silbido Siente el manantial Y en la luz Da su brillo Reflegándose En sus sentidos Que la fronda Vistió de amarillo Evocando La armonía natural En sus intensely En sus sentidos ¡Gracias! El susurro de un beso, de la brisa en su cuerpo, desperta el aroma en su cabello, hilos de lluvia vistiendo el abrazo que acabó en silencio, entonando en su canción la armonía natural. Estamos yendo a armonía natural, bien hermosa esa canción, cuando son las 8 y 34 minutos un canto necesario aquí en vivo como siempre los jueves. Y bueno Raúl, estamos nosotros entonces en la parte, el segmento cultural. Tenemos aquí, viene ahorita, una de las cosas importantes, nuestro cuartel de la montaña dentro del cumpleaños de nuestro queridísimo comandante Chávez. Sí, hay toda una programación ahí que arranca desde este viernes, desde este viernes arrancan las actividades en homenaje a nuestro comandante Chávez en diferentes espacios. Pero el cuartel de la montaña por supuesto se viste de gala para recibir a cultores, cultoras, comuneros, comuneras. Sí, a las radios también, como siempre, los programas radiales que se hacen desde allí. Y hay una actividad que se va a realizar en la Plaza Alí Primera de Montepida el día lunes a las 9 de la mañana, que tiene que ver con un programa que se llama Voz Alzada y se va a transmitir allá desde la plaza. ¿Se va a transmitir en vivo? No, no. ¿Es una grabación? Creo que es grabación. No estoy tan seguro, pero creo que es grabación. Ajá. No sé si se va a pasar el día siguiente, pero yo creo que es una grabación. Que es el propio cumpleaños de presidente. Y se trata sobre qué el programa del lunes. Bueno, se trata de que la gente, las organizaciones sociales, los colectivos revolucionarios del 23 de enero, las comunas que están ya creadas y todo. Gente de la comunidad. Y la gente de la comunidad asista para que dé su testimonio sobre el legado del comandante Chávez, sobre lo que han sido los logros de la revolución bolivariana a partir de ese momento que ese gigante llegó aquí a ganar las elecciones y llegó a poner un nuevo orden, un nuevo, o a plantear una nueva propuesta de país como la que estamos viviendo ahorita que tiene que ver con la revolución bolivariana. Exacto. Entonces, van a asistir colectivos de diferentes partes del 23 de enero y grupos organizados, culturales inclusive, y gente de las organizaciones comunales. Eso es correcto. Va a estar bien hermoso esa producción en esa plaza donde tenemos al cantor de pueblo, a Lí Primera, donde va a haber gente de la comunidad. Van a estar todos, gente invitada de los colectivos para que hablen sobre ese legado y sobre esos logros revolucionarios. Como también van a estar cultores, va a haber danza, va a estar la danza de aguaceros de colores de la compañera Valery. De la escuela, sí, de la Casa de la Cultura. De la Escuela de la Cultura. Eso es correcto. Va a estar también el poeta del pueblo, Vidal Márquez, con su poesía revolucionaria. Y el poeta del morrelito. Y el poeta del morrelito, Eduardo López, con su música, su Mahama Chávez, que es bien hermosa para hacer esa producción con ese regalo para nuestro comandante presidente. Bueno, eso va a ser el lunes, a partir de las 9 de la mañana, en la Pasa de la Primera. Tenemos también, ahora tenemos lo de la Feria del Filbén, que se inicia desde el día mañana 24 de julio. Va a abrir la Feria... Filbén en Caracas, desde hoy. Exacto, Feria de Caracas, eso es correcto. Feria de Caracas se inicia mañana 24 hasta el 2 de agosto. Hasta el 2 de agosto. Y bueno, allá está, en la Plaza Morelos. Es en el marco de los 448 años de la ciudad de Caracas. Bueno, y por los 448 años de la bonita Caracas, también van a haber actividades en diferentes sectores, como en los diferentes sectores de la Gran Caracas, porque hasta en el artillo hay actividades. Mira, el domingo, si mal no recuerdo, en el Teatro Municipal Alí Sinfónico. Ah, imagínate, nuevamente el Alí Sinfónico. Eso es una belleza, eso hay que irlo. A ver, de verdad que a mí me encantaría llegarme ahí al teatro para oírlo en vivo. Nosotros hemos, en varias oportunidades, hemos colocado aquí, aquí en su programa Un Canto Necesario, gente de la Orquesta Sinfónica de Monagas, donde hay ese alí sinfónico. Tenemos esas bandas clásicas bien hermosas interpretando la música de nuestro cantor del pueblo. Bueno, y cuando son las 8 y 39 minutos, nuevamente cerramos el segmento cultural y nos vamos con una pausa musical. Y en esta oportunidad vamos a ir, cuando hablamos de hip hop, con la insurgencia remis, llévatela, Pedro. Cuando hablo de hip hop, hablo de otra cosa, no hablo de risas, no hablo de rosas, hablo de la realidad que nos acosa con sus prisas, que el tiempo pasa y no hay excusa para quedarse en casa, encerrado de brazos cruzados para evitar altercados, mirar a otro lado como si no ocurriera nada. Cuando hablo de hip hop, estoy hablando de lucha armada, es el único camino, haz memoria, pacíficamente que estudia historia. Estás perdiendo el tiempo con tu postura, a la mierda, a la moderación, hay que ser tan radicales como la realidad, y la realidad es dura, demasiado para que a estas alturas te quepa alguna duda, o aún no sepas que con batucadas y peña desnuda no se hace una revolución. Yo voy a hablarte de mi vida, eterna ideología, mi hip hop revolución, soledad y poesía, no todo es alegría, loco escucha lo real, el verdadero MC busca justicia social, pregúntale a la historia, no se si te incomoda, pues eres una escoria, si crees que esto es moda, yo le callo la boca al payaso sin moral, que se creyó rapero por su gorra original, me remonto al origen en el continente hermano, cuna protestante de rebeldes africanos, para ti que busca ser seguido por la multitud, para ti que solo quieres fama y piensas que esto es de glamour, que no sabes un carajo y no tienes actitud, te haré probar mi rima con sabor a escabitud, a ver si así comprendes la esencia de mi prosa, y entiendes que el hip hop real no es color de rosa, por eso antes de tener un lindo sonido, verifica que al menos tu letra tenga sentido, decidido ando metido, dando luchas sin temores, entre el micrófono los platos, breakers y aerosoles, desde el tosting hasta el sampler, yo voy bajando humos y aplastando a ese falso gáncer, que se siente grande por salir fumando en sus videoclips, que cree que la droga lo quiere hacer feliz, ahora todos son raperos, porque es la moda que impera, tu no eres un genio, hay que ser muy ingenuo, para pensar que improvisando nacerás, vas a llenar tu nevera, y de billetes tu bolsillo y cartera, yo diría que son delirios de borracheras, como cuando afirmas ser el mejor, aunque sepas que exageras, tienes humor, si tienes el ego tan grande, dícate al porno, o hazte una pera, el micro no es un adorno, es un arma cuando hay que disparar, y un escudo cuando hay que quedarse tras las trincheras, la guerra se acerca, no se acechan épocas, épocas perras como esta, menos fiestas, y más protestas, no contribuyas a que seamos presas, otra empresa de esas, no destruyas esto, men, demanda contenido, y menos competición, eso es lo que pido, pon tu grano de arenas, pon tu manifiesto, pero, no prostituyas la cultura con tus textos, verás, tengo un sexto sentido, diferencio un sonido definido, de un ruido molesto, aprecio tu esfuerzo, pero detesto cuando te pones un precio, ver si te enteras, el hip hop no es un negocio necio, no me llames socio, ni compañero carroñero, yo rapeo para el pueblo, no por dinero. Mira, ponte bien tu gorra, en el letras con cariño, te quieres comer el mundo, y no sabes usar un martillo, se basa en el respeto, respeto hacia uno mismo, si no te enteras de la historia, te la cuento, yo te invito, almas fatigadas, a un reinado que entorpece, personas preocupadas por la vida, no por muerte, cansados de lo mismo, siempre blancos del racismo, clandestinos son los cívicos, lealtad y compromiso, si hablo de hip hop, hablo de contracultura, DJ mágicos, honestos, música sin partitura, libertad de movimientos, b-boys rompen tu gimnasia, no existen clases de break, tonto el hip hop no se baila, brazos largos como el tiempo, graffiti no se copia, si me dices que es mentira, seguro sigues las modas, que quieres que te cuente, que no sepas o hayas visto, inquilinos en un mundo, donde tontos creen ser listos, error del escritor, es hablar de egocentrismo, segundo, terceros y cuarto son lo mismo, quinto, sexto, brincando hasta el final, si hablamos de escritura, hablamos de la libertad, libertad de expresiones, explosiones de emociones, paradojas, huecas simples, rellenas en tus canciones, cuido más de mis frases, que de mi propia cara, esto nos hace diferentes, sin decir que este las clava, cuando hablo de Hijo, hablo de la insurgencia, de los camaradas activos en resistencia, de la agonía, del día a día, de la lucha diaria, de la rebeldía, cuando hablo de Hijo, no hablo de cómo lo parto, hablo de cómo me armo contra quien, no se esté explotando, no amanso a las masas, aletargadas despierto, no quiero fama, ni ser otro idiota borrego, cuando hablo de Hijo, hablo de estudiar, para adquirir conciencia, propagar y organizar, de las ideas, encerradas en celdas, de la democracia decorada, de la falsa libertad, cuando hablo de Hijo, no doy clases de historia, lo mío son historias de lucha de clases, de los boicots a multinacionales, no de mis fiestas, ni de mis desfases, cuando hablo de Hijo, no hablo de niegocentrismo, hablo de la libertad, para los pueblos oprimidos, del poder popular, de la solidaridad global, de la igualdad, hablo de internacionalismo, cuando hablo de Hijo, hablo de la revolución, para la evolución, de una generación dormida, cuando hablo de Hijo, Pablo y Grito, libertad, presos políticos, antifascistas. ¡Suscríbete al canal! Estamos oyendo, cuando hablamos de Hijo, cuando hablamos de Hijo, mira, bien irreverente ese Hijo, descarga, no descarga, no bueno, y nosotros como siempre, aquí en este programa, se oye de todo Raúl, ¿cierto? Claro, que en cualquier momento, aparecemos aquí con un vallenato, un vallenato, lo que sea bueno, y por qué no, pues es cultura, cultura de los pueblos colombianos, ¿cómo estás? Bienvenido. Está llegando el amigo de Deida, de Zumbeso Douglas. Mira, esta es la nota mala de la noche. Sí señor, pero si hay que hacerla, ¿no? Hay que hacerlo, bueno, se trata de que, han pasado ya varios meses, y sigue desaparecido, Alcedo Mora Márquez, desaparecido allá, en Mérida. Recuerden que, Alcedo Mora, es un luchador revolucionario, de los años 70, 80, militó en la Liga Socialista. Ese es correcto, tiene, tiene trayectoria revolucionaria. tiene una alta trayectoria política y revolucionaria, y bueno, este, hasta este momento, las autoridades, no han podido dar con el paradero de este camarada, a varias denuncias de sus familiares, que insisten en que, pudiera estar detrás de eso, alguna, por su denuncia, que hacía este camarada, en contra de la corrupción. Con respecto a PDVSA, específicamente también. Por aquí, había unas declaraciones de uno de sus hijos, estuvimos escuchando recientemente, bueno, donde instaba a las autoridades, a ser más efectivos, en cuanto a la búsqueda de su padre. Decía que, en una mención que le hacía, dijo, que alguien del gobierno, o de las autoridades, dijo que eso le pasó a su papá, por estar hablando pendejada. Decía una señora, que, que le habían dicho. Entonces, yo no creo que realmente, esa, esa sea, la actitud que va a dar con el paradero, si, decimos que todos, todos hablamos pendejada. Claro. Pero cuando denunciamos con base, y tenemos, y en este caso, Alceo Mora, ha sido una denuncia, basada en una investigación, que venía realizando. Que venía realizando. Entonces, y si tiene, y si hay altos intereses, afectados, también, entonces, puede ocurrir, este tipo de situaciones. Fíjate que dos días antes de su desaparición, Alceo Mora le envía, el siguiente mensaje a sus amigos, que decía, camaradas, alerta, tengo requisitoria de orden de captura, por el SEBIN, se me quiere involucrar, en unos recuperos, la cosa es complicada, es parte donde se me quiere cobrar, por una denuncia de corrupción, en PDVSA, que he venido haciendo, y me quieren montar una olla, hay que estar pendiente. Eso es una de las últimas, alertas, del compañero, Alceo Mora, así que nosotros, desde aquí, desde el programa, Un Canto Necesario, de Alzón del 23, desde la coordinadora, Simón Bolívar, hacemos esa solicitud, de que el gobierno, realmente, se aboque, a cuál es la situación, de este camarada, ahí que tienen que, y tienen que reportarlo, al pueblo venezolano, porque cada vez, somos más los que estamos, aquí en esta campaña, o será que nosotros, vamos a tener que hacer, una campaña, como el estilo, de Julián Conrado, o de nuestro, cacique Sabino, para saber, qué es lo que está sucediendo, con Alcedo Mora, nosotros no podemos, esperar, esperar callados, esta situación, sino que, por el contrario, nosotros hacemos, un llamado, al gobierno nacional, para que se pronuncie, y diga, cuáles son, los tipos de investigación, que se están dando, con respecto a este caso. Bueno, a la fiscal general de la república, Luis Ortega Díaz, qué pasa, con Alcedo Mora, quien estaba investigando, en esos momentos, su mirada, estaba puesta, en el llanero, de PDVSA del Vigía, donde habían, manejos dolosos, modus operandi, e individualidades, involucradas, según, las denuncias, que había hecho, y había recibido amenazas, de todo tipo, y lo iban a meter preso, si continuaba, así como él mismo, había señalado, entonces, todas esas intimidaciones, se concretan, el día 28 de febrero, del 2015, cuando desaparece. Cuando desaparece, bueno, hoy es, 23 de julio, y estamos nosotros, nuevamente, haciendo, la denuncia, para nuestro, gobierno revolucionario, donde está, Alcedo Mora, dejamos esa inquietud, para todos, y estaremos, haciéndole, el seguimiento. Vamos a, Eso es correcto, próximamente, por la más rumbera, va a haber, la más rumbera socialista, va a haber una publicación, también, sobre Alcedo Mora, así, del compañero, que tuvimos con nosotros, Andy García. Nos estamos retirando, Raúl. Sí, ya nos estamos yendo. Bueno, yo quiero, despedirme, por mi parte, para dejarte a ti. Hoy, vas a despedirte. Hoy, hoy, voy a despedir. No, bueno, bueno, ciertamente, bueno, Raúl, un placer, haber tenido aquí, Andy García, con nosotros, en este programa, igualmente, haber llegado a sus hogares, nuestras queridas, usuarios, usuarios, recuerden, que, este programa, es transmitido, en vivo, todos los jueves, de 7 a 9 de la noche, y, bueno, gracias por, permitir y compartir, con ustedes, y, me despido, hasta el próximo jueves, y le dejamos, pendiente aquí, al próximo programa, que es Deidades, con el compañero Douglas. Así es, después de, de un canto necesario, Deidades, entonces, no se vayan, y, por mi parte, yo también, yo sí me voy, me despido, hasta el próximo jueves, a las 7 de la noche, por aquí, por la 94.7 FM, para que nuevamente, lleguemos a sus hogares, a sus camionetas, hacia donde estén, hacia donde se encuentren ustedes, ahí llega la señal, de al son del 23, la 94.7 FM, y recordándoles, que también ahora, pueden escuchar, nuestro programa, en la página, de Facebook, del compañero, La Más Rumbera, ¿no? La Más Rumbera Socialista, nos van a poner, allí el programa, de, un canto necesario, lo pueden escuchar, por allí, en La Más Rumbera Socialista, en Facebook, bueno, eh, nos despedimos, todos, gracias, a la dirección general, del camarada, diputado Juan Contreras, ah, pero déjame recordarles algo, el lunes, los esperamos, en la plaza, Alí Primera, de Montepeda, frente al bloque 14, colectivos revolucionarios, organizaciones sociales, comuneros, y comuneras, vamos a, a rendirle, un, bien, humilde, y sentido, eh, tributo, a nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Fría, gigante de Latinoamérica, gigante del mundo, y, que dio la vida por nosotros, entonces, este lunes, vamos a estar allí, y le vamos a hacer un programa, eh, a través de los canales, del canal Vive Televisional, para rendirle, ese merecido homenaje, a nuestro comandante Chávez, nos vemos el próximo jueves, y lo vamos a dejar, con una canción, muy linda, pero antes de decir, el nombre de la canción, voy a decir, gracias, a Juan Contreras, en la dirección general, en la coordinación general, Guadalupe Rodríguez, en la producción de contenidos, Fran León, y José Pérez, en el control master, hoy está, el compañero, Pedro, Morales, Morales, gracias Pedro, por esa compañía, bueno, vamos a escuchar una canción, que data de muchos años, muy linda, muy sentimental, la flor y el fusil, de los camaradas, Guaraguau, recordando a los Guaraguau, la flor y el fusil, nos vemos el próximo jueves, por aquí, por la 94.7 FM, al son del 23, cuando nos sirve la canción, porque en la mesa, falta el pan, no sé si darte el corazón, mi voz, la flor, o algún fusil, el hombre, es tiempo que se va, temiendo dura, un poco más, más solo vive, si se da, en una flor, o en un fusil, no sé, si el tiempo, de vivir, vendrá, en el tallo, de un rosal, vendrá, en el caño, de un fusil, no sé, si el grito, lo oración, pero si, se dé, un largo mal, que vuelve, inútil, la canción, que escupe, el pan, y el corazón, que no nos deja, conocer, porque el peligro, de pensar, es que podemos, comprender, que solo un hombre, tiene el mal, dejar hacer, dejar pasar, si no es con vos, no te metas, pero hoy me paro, y digo, no, porque es el tiempo, de luchar, contra el imbécil, y el señor, porque es el tiempo, de vivir, contra el prejuicio, y el dolor, porque es el tiempo, de empezar, pongo mi brazo, y mi canción, y si mi brazo, nada es, igual que es nada, la canción, saldré, a morir, por el amor, tus veinte años, y un fusil, y si me matan, por decir, que hoy, en la mesa, falta el pan, será el cañón, y no el rosal, el que repita, la canción, si el tiempo, nuevo, ha de venir, lo quiero nuestro, hoy aquí, porque estoy, harto de esperar, amando un mundo, sin amor, escúchenme, quiero ser flor, amando un mundo, amando un mundo, Gracias por ver el video.